Cuéntame, 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 cuéntame Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Creo que Maite Perroni está embarazada Creo... ¿Eh? Bueno, no tenemos antojos, Maite Creo que Maite Perroni está embarazada Ya ven que Maite Perroni y Andrés Tobar gritaron ya su amor a los cuatro vientos Este... Pues que empezaron su relación y que a pesar de que... No, no andamos, no andamos cuando le habían cachado esta niña Claudia Martín los mensajes de Andrés y Claudia Digo, y Maite estando todavía casados Este... Pues ellos negaron todo y de repente lo aceptaron ¿No? Y pues obviamente todo el público se les fue encima Todo se les fue encima Yo la verdad, chicos Yo por ahí ya escuché que ellos ya se comprometieron Pero esto no lo han dicho abiertamente Ellos se fueron a la nieve hace poco unas vacaciones y que ahí este... Y que ahí le dio anillo Pero este... Ahí no se me ve la panza ni tu botón Ay, mana porque luego me etiquetas del lado y no Ah, bueno Creo que no No te lo veo Entonces Entonces, bueno Este... ¿Qué les... Ah, entonces, bueno Por ahí me contaron algunos conocidos colegas de este mundo de la parándula en donde supuestamente subieron un viaje se fueron de viaje a la nieve y que no subieron nada ni nada porque ahí este... Supuestamente este señor le dio un anillo ¡Qué anillazo! ¡Qué anillazo! Y que esto ya lo vendieron a una exclusiva a una... Aunque ya lo vendieron que ya vendieron a exclusiva más bien ¿No? Dice Ahora a mí me llamó mucho la atención porque fíjense que Maite fue este... Ya no ha subido nada de fotos actuales en sus redes La verdad ya no ha subido nada Nada de nada de nada Y esto podría... Y aparte quiero que vean las siguientes imágenes que fueron de estos días pasados en la boda de Marimar Vega ¿No? Ahí estamos viendo todas las amigas de Marimar Ahí abajo está Maite Perroni que la vemos que sale como tapándose la panza ¿Si la ven? Mira Ahí estamos viendo a Maite Perroni que aparte yo la veo más bustona digo es con mucho respeto porque las mujeres cuando están embarazadas les crece el busto porque pues están preparando su cuerpo para lactar y es hermoso el proceso yo no la estoy criticando no, no, no nada más que pues hay que hacer y la vemos que sale tapándose la panza en esta fotografía y si la hacemos close up a la parte del abdomen se le ve Maite es muy delgada el abdomen muy plano ahí la vemos con pancita que puede ser que a lo mejor se echó unos cacahuates japoneses con chamoy está inflamada también puede ser pero se está cuidando mucho este de taparse la panza mira vamos a ver la foto completamente por favor mira ahí estamos viendo machistuneto que tú ahí lo ves para que me digas mira mira qué piensas pues sí sí no y cuidándose pero espérate hay un video vamos a ver el video en donde ella en todo momento está muy preocupada por taparse la panza y por qué no subió esta foto si es su gran amiga Marimar Vega mira ahí estamos ahí se le ve panza si te das cuenta ahí estamos viendo que a Marimar Vega a esta niña Maite y en friega tapándose la panza siempre preocupada por taparse la panza yo creo que está embarazada y no quiere que se sepa por qué probablemente venga comprada o vendida la exclusiva de lo del anillo porque ya les repito ya escuché este casi confirmado que se lo dio en un viaje que hicieron a la nieve pero que no subieron nada ni Andrés ni ella este en el año pasado y que este fue un anillazo no como la valida linda pero que fue un anillo muy bonito muy grande y probablemente esté embarazada viendo estas imágenes es una especulación que la verdad chicos yo les voy a decir una cosa yo ni soy quien para andar juzgando si se metió o no se metió si están embarazados se van a casar qué bueno felicidades yo opto porque la gente está feliz a lo mejor si hicieron las cosas como se dicen que se dijeron pues qué mal si hicieron las cosas mal eso no lo podemos negar este si es como se presume que se hicieron las cosas pero al final del día pues qué bueno que están contentos mira una Irina Baeva y un Gabriel Soto que sí no hicieron las cosas a lo mejor de la manera más correcta pero al final del día ya están contentos ya se van a casar y a mí me da mucho gusto la alegría de la gente la verdad es que si Andrés le dio el anillo a Maite Perroni ahora en unas vacaciones en la nieve pues qué padre me da gusto por ellos la verdad es que a mí ni me da ni me quita este es una situación que pues a mí no 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 me da ni me quita y siempre he dicho que un niño es una bendición y que los niños los bebés sobre todo no tienen la culpa de nada entonces qué bueno si es que Maite está embarazada este ojalá y venga un niño precioso un camino niña preciosa lo que sea que Dios quiera pero sano que venga muy sanito y que sean felices o sea ya la verdad ya no me voy a poner de que no se lo me pues yo ni sé yo ni estuve en la cama de ellos para ver si si fue como dijeron o no este saben o sea no sé y Claudia Martín pues yo la voy por hoy recuperada tengo entendido que ya se tiene novio está chambeando mucho le acaban de dar el protagónico de los ricos también lloran entonces qué bueno o sea la vida los puso a cada cual a su lugar y ya yo era Trevi y cada quien está brillando y está contento entonces pues me da mucho gusto este la verdad se va a encargar de Maite en esta vida nadie exactamente si lo hicieron mal les viene un karma muy grande pero pues me da gusto saber que está embarazada un bebé siempre es una bendición este no y dicen lo siento a mí echenme un mille opinión no sé de muy tu punto de vista y muy respetado público lo que me encanta que ustedes pueden darle el punto de vista que quieran la verdad a mí pues ni me dan y me quita o sea la verdad es que pues ni ni funifa ¿no? pobre Claudia seguramente en su dolor se va a haber sentido cosas muy feas eso lo respeto mucho pero pues bueno ellos ya pagarán un karma si es que hicieron las cosas como se dijo este ¿qué dice por acá? ah dice Mitch ahora si estás como dice María de todos los ángeles mucho pelo en pecho dice Orieta Matamoros así es con un leather leather sindical no vamos a uno de esos que usan piel y cuero ay no como me gusta la María de todos los ángeles ya tendría la pancita más grande sería como de cinco meses no creo en Ruth bueno es que no sabemos Ruth o sea cuánto tenga de embarazo o sea puede ser que lleva tres meses como asegurar que tiene cinco ¿no? entonces pues pero yo si la veo o sea Maite es una mujer muy delgada y ahí si la vemos con pancita mira vuélveme a poner las imágenes Rubéncito por favor las del video sobre todo mira ahí estamos viendo y no y Maite no era tan bustona y ahí estamos viendo el escotazo que sí y miren ahí estamos viendo el vestido muy holgadito y ahí se le ve la onjita cosa que Maite pues no entonces digo pues si está embarazada qué bueno y a lo mejor no o sea no estoy confirmando nada pero pues les digo que ya está comprometida está eh por ahí yo ya tengo entendido este que ya está comprometida está en un viaje gay que hizo con su no vio Andrés Tobar que no subieron nada porque todo esto fue vendido a una revista la exclusiva cuando se pierden valores vemos este tipo de persona ¡ay! ¡I'm great! dice Angie es que ya lleva varios meses con panza subió de peso o tiene gases o son los tamales que aún no salen ay mi Angie te amo desde diciembre dijeron que esto pero para nada que han confirmado Marta Moreno no creo Martita que lo confirmen porque lo tienen vendido entonces pues bueno ahí está si están embarazados se van a casar bien por Maite Perrón y Andrés Tobar hombre la verdad es que no me quita el sueño sinceramente ni tengo por qué criticarlos creo que sobre el pecado se lleva la penitencia si es que es verdad que Andrés le puso el cuerno a Claudia con Maite pues lo van a pagar bien caro de esa mano nadie nos salva ¿no? pero bueno es que bueno que viene un bebé en camino oigan nos vamos ahora con los Rivera ya saben que no pueden faltar los Rivera mi chismecito ya son clientes frecuentes a cada de mi chismecito entonces este dice Berta Ramírez ella siempre ha sido cuadrada nunca ha tenido una cinturita no pero nunca ha tenido panza o sea nunca si tú ves este bueno oscuro deseo RBD Maite era de abdomen planito 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 de hecho ella se hacía para adelante y se le sumía el abdomen y ahí se le ve una lonjita se le ve como se ve ahí como que está ¿no? este Gigi comentó que al rato va a ser siete mes sino mi Gigi le mandó un beso este ay mira Paula Cervantes que linda dice Mitch por fin te alcancé en vivo me encanta empezar mi día contigo saludos desde Denver gracias gracias